No, yo lo sé. No importa, hijo. Tú estás enfermo y debo dejarte descansar. No te preocupes, solo mejorate. Pronto volverás a tener las fuerzas necesarias para poder cuidar a tu esposa y a tu hijo. Gracias por todo, abuelo. Pasen, pasen. Te amo tanto, hijo mío. No, mamá, no llores. Estoy bien. Te lo digo en serio. Tranquila. Mejórate pronto, primo. Gracias, Bajar. Nos asustaste mucho. No me lo digas. Si todos están acá, entonces ¿quién está con gumos? El doctor dejó instrucciones claras. Ella por ningún motivo se moverá de aquí. Gumos está en buenas manos. Preocúpate de tu recuperación. De verdad, abuelo, que todo esto parece una tortura.